hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas gente les quiero dar la bienvenida a todos a ustedes a sus familias a sus hijos a sus mascotas a todo el mundo ya estamos en el mes de diciembre en muchos países el mes de diciembre tienen algunas celebraciones típicas muy pero muy particulares sí que es una comida típica muy muy buena famosa inclusive sí déjame los comentarios qué hacen en tu país o qué hacen en tu familia déjamelo allí a ver voy a buscar una comida típica tengo ganas por allí de probar algo un lugar que está por aquí en san cristóbal donde yo vivo en venezuela por allí un lugar ya luego les voy a echar el cuento gente hoy vamos a sortear 5 armas vain que son las tóxicas pesadas que tienes que hacer dale like al vídeo ya mismo te voy a esperar dale like voy a tomar un poquito aquí del café ya le diste like ok me imagino que estás suscrito al canal dejas tu idea y tu plataforma en un comentario y ojo en el comentario me vas a decir qué parte del vídeo te gustó o no te gustó hoy es viernes de noticias y filtraciones me vas a decir qué noticia o qué filtración te gustó o no te gustó super sencillo el concurso se acaba el próximo miércoles 8 de diciembre el community manager oficialmente compartió hoy la actualización 23 de la comunidad admiren ojo admiren a la versión especial del orochi y de la tóxica de verdad que quiero que ustedes entiendan algo ojo ojo entre más orochis haya en el juego el chance de que sean balanceados aumenta así puede ser que no sean balanceados con un nerfeo pero puede ser que saquen ojo un drone con anti sigilo puede ser puede ser que sí puede ser que no ok fíjate lo más resaltante de todo esto es lo que les voy a por aquí marcar el sistema de apuntado va a acomodarse ya el Fafnir se va a poder colocar encima tuyo obviamente pero ya no te va a disparar totalmente encima sin que tú puedas hacer nada así que los que son pro Fafnir y hacen eso ya van a estar jodidos ojalá que esto suceda en verdad también el titán muromets cuando vuela va a poder apuntar hasta cierto ángulo hacia abajo déjame en los comentarios eres del equipo Fafnir o del equipo titán muromets yo soy del equipo titán muromets pero ayer estaba jugando en el directo de un colega por cierto se los recomiendo vayan a facebook y colocan el rey leo hace unos directos muy pero muy buenos necesita apoyo a la comunidad lleva tiempo jugando y me metí en su clan así que esta noche voy a jugar con él así que vayan 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 por allí y participen en su directo ok fíjense ayer estaba jugando con ellos y saqué mi titán en una batalla bastante potente y se me quedó pegado volé nuevecito el titán volé y caí y qué pasó pincelada me quedé pegado no lo pude mover más no 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 y me lo destruyeron me dio tanta rabia que me lo quité y me coloqué luego me coloqué el titán luchador que más me toca ser pro luchador ok va a venir el sistema de niveles por fin vamos a poder saber qué armas qué robots qué titanes son t1 t2 t3 t4 por allí te puedo decir que el titán artur será que es t2 o t3 o t4 déjame en los comentarios qué piensas que va a ser el titán artur porque ya vi ya vi cómo quedaba el titán artur y yo dije será o no déjame en los comentarios sí ok fíjate va a volver va a volver la versión shensen del mapa shensen de noche y el mapa roma al juego así que bueno dale like si te gustan esos mapas y uno un mapa uno uno de esos mapas y de los mapas que tenemos va a estar con la ambientación de nieve bueno yo por allí les puedo decir que quizás sea alguno en una escadamusa quizás va a venir una escadamusa acuérdense que probamos un mapa el mapa de este cañón que tenía ha sido por allí me imagino que esa escadamusa viene en camino si también hay algunos algunos ajustes optimizaciones para que haya menos lag ojalá que esto suceda me voy a despedir esta parte de la actualización con esta foto bastante bonita bastante bonita filtraciones oficiales que el diseñador del juego ha compartido hoy si este es el diseñador fíjense una captura para que ustedes vean esto va a ser una edición especial una edición especial de que pinceladas no sé pero tiene pinta que es un robot y algo me dice algo me dice que va a ser Fafnir porque te dice que va a ser Fafnir bueno voy a ver porque Logochi le han sacado ya esta versión y todavía le queda tiempo al Fafnir déjame en los comentarios a qué juego se parece esta skin hay un juego que se parece esta skin es decir esta skin se parece a ese juego yo creo que sí 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 pero no es no no voy a decir porque luego me van a decir que le echo hate al juego van a venir armas nuevas ojito esta es una arma acá lo colocó con pregunta yo me puse a verla de verdad me puse a detallar está esta supuesta arma y tiene más pinta ojo tiene más pinta de ser una nave espacial algo me dice que quizás es una nave espacial es decir una torreta de una nave espacial no sé ojo no sé déjame tú en los comentarios qué piensas se parece un arma o se parece más bien a algo que va a estar en una nave espacial bueno no sé a mí se me parece como a algo que va a estar en una nave espacial pero en dado caso de que sea un arma ojalá que sea un arma de distancia corta y no sea una versión de 600 metros ya estoy mamado de los que campean sí o qué armas dice aquí nueva arma 2.0 nueva arma 2.0 se me parece alarma ojo alarma está se me olvidó el nombre que son unos misiles que disparan hacia arriba y luego caen sí de verdad que llevo tiempo sin usar esa arma yo se me parece a eso si sabes cuál es dejan en los comentarios a ver y de verdad que no sé 2.0 significa como una versión mejorada será que es una cinder 2.0 hace falta una versión de cinder así que es posible ser una versión pesada de la alfa capaz o no no sé no sé déjame tú tu opinión en los comentarios el nuevo robot y gente viene fuerte viene macizo y los diseños están chido gente está bastante chido se lo voy a mostrar porque en verdad que este robot me hace ilusión tiene pinta que va a venir con que va a venir con escudo va a venir inyectado va a venir papeado ojalá y no quede esto como otro robot de soporte que no sea muy útil si los diseños son estos están en la etapa de conceptos pero fíjense cosas detalles este va a ser el 1 el 2 el 3 y el 4 déjame en los comentarios cuál es el diseño que más te gusta fíjense esto se parece mucho mucho a Revenant si esta parte como estilo samurái si o no estilo samurái ojo opiniones tiene como que dos anclajes y va a tener como que otro anclaje acá ese esa versión ojo déjame en los comentarios si se parece no también se parece como a un auyun también también esto que está acá es como un destrer si o no pero dígame si esto no es un ojo dígame si esta vaina no es un ojo gente yo lo estaba viendo y yo digo no esto es una vaina illuminati o no sé qué es esto esto tiene pinta de ser un ojo no sé si es que va a venir una habilidad allí anti sigilo puede ser no sé pero bueno de verdad que está extraño este se me parece a mí como a un destrer gigante y tenemos dos anclajes de arma ahora la versión 3 que es la que más me gusta a mí para ser sincero es como un mini no dense me gustaría que fuese como un mini no dense pero con un escudo reflector y tiene 1 2 3 4 anclajes 4 anclajes fuerte y ojalá que sean dos medianos se ven como que estas medianas y estas ligeras se ve no como más y el de aquí abajo un un arácnido un escarabajo algo así 4 anclajes de arma también me gustaría que fuese un tanque yo sé que el wayland aguanta mucho pero que sea un tanque con puntos de defensa puntos de defensa resistencia brutal que aguante la pela que no lo destruyan tan fácil déjame en los comentarios cuál de esos te gustó y acá les dejo una filtración de las próximas tareas y fíjense que acá vienen unas tareas esto no es oficial ojo esta parte no es oficial simplemente son filtraciones chismesillos por allí gente si llegaste hasta acá te recuerdo deja tu idea tu plataforma cuál noticia o filtración te gustó o no te gustó y para que tengas más chance déjale una manito una manito arriba en tu comentario al lado de tu plataforma o y de para que tengas más chance nos vemos en un próximo episodio y se les quede bastante bye bye gente